Pues aquí estamos de nuevo y yo quería dar una segunda parte a nuestro estudio pequeño de San Juan de la Cruz, un gran doctor místico y muy apropiado para este tiempo de coronavirus que tiene que ser o debe de ser un tiempo de purificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los cristianos creemos que Dios nos creó para estar con él, quería compartir su existencia. La gran filósofa judía convertida al cristianismo se puede decir, Simone Weil, decía que Dios se limita, se incomoda de algún modo dejando su felicidad completa y eterna para lidiar con otra cosa, una creación sin necesidad alguna de crear. Es como tener un huésped en la casa que uno no quiere, ¿verdad? No hace falta, pero lo hace por amor o sí, lo debe hacer por amor. Entonces, una vez que nos crea, nos crea como seres materiales, un misterio por fuerza sería, ¿no? Los ángeles mismos fueron creados de otra manera y se revelaron, etcétera. Algunos de ellos, dice la tradición, pero el ser humano sin duda es de materia y de cerebro. El ser humano, hubo una evolución muy larga y nos encontramos ahora con tanto poder, tanta capacidad de inventar cosas, máquinas, ir a la luna, ir al espacio, tener vacunas, esperemos que sean eficaces para esta última gran enfermedad. Pero con esta libertad que tenemos del cerebro y del libre albedrío y del alma humana, lo que queramos ver, las facultades que habla tanto San Juan de la Cruz y esa tradición de él, pues tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser encaminados, corregidos, ¿no? Cuando estamos torcidos, corregir o tomar un camino recto a Dios. Y eso requiere, pues, estas purificaciones de todo lo que no esté bien, que esté sucio. Yo mismo limpio mi propio apartamento, lo he dicho algunas veces, cuesta, y más en la edad avanzada, ¿verdad? Pero, y nadie lo limpia como yo, así que yo no quiero contratar a nadie, ¿verdad? Aunque pudiera pagarlo o no. Pero de todos modos, se siente uno bien cuando está ya limpio el apartamento, ¿no? Pero por unos días, ¿no? Una semana. Después hay que otra vez limpiar, ¿no? Entonces, uno se siente bien, pero después tiene que otra vez limpiar. Y San Juan de la Cruz es un gran doctor de estas purificaciones. Y yo quería leerles algo de las famosas nadas. De él, que hoy en día cuando la gente quiere ver visiones, y yo lo llamo caramelitos espirituales, pseudo espirituales, falsamente espirituales, ¿no? Es como el horóscopo o ver cositas que nos divierten, pero no es un alimento sólido. Pues, pero atrae mucho, ¿verdad? Como la comida chatarra, como los cubanos decimos las chucherías, y cosas que saben sabrosos, después te engordan y te suben el azúcar y te hacen daño de toda clase. También la superstición y la manipulación y el escapismo pseudo espiritual, pues, nos hace daño. Dice San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo, que es este comentario de la noche oscura, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Quiere decir, renunciar al gusto que tenemos por las cosas para gustar a Dios de verdad. Estaba recordando a la madre Teresa, ¿verdad? Que quizá ustedes sepan que tuvo esa gran conversión, se fue de una enseñante en una escuela de niñas bien, las hermanas de Loreto, si no me equivoco, se fue a Calcuta, los más pobres de los pobres, los servía con mucho amor, pero con una sequedad espiritual horrible. Y por los diarios, hace unos años, se descubrió que ella no tenía ni consuelos espirituales muchos, ni una presencia de Dios que la consolara. Al contrario, todo en sequedad y por pura voluntad y a fe ciega. Así que es una gran purificación y un gran ejemplo de lo que podemos soportar también. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Es decir, para llegar a Dios que no lo puedes gustar, tienes que ir por las cosas ásperas que no te gustan. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cambiar de vida. Y dice que en esta desnudez haya el alma espiritual, su quietud y descanso. Porque no codiciando nada, nada le hace fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad porque cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Así que fíjense que esto no es masoquismo. Este hombre es un doctor místico de la iglesia. El doctor místico. Santa Teresa lo hace más del punto de vista psicológico, doctora. Él lo hace más del punto de vista teológico, de pensador. Y entonces es para precisamente no estar ansiosos por cosas que deseamos, codiciamos, etc. Y ahí ponemos el corazón. Como dice Cristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces uno llega a quietud y descanso. Así que es una cosa muy, muy, muy bonita. Y este mismo poeta, yo quería darles un gusto de cuánto, qué bonito escribía, ¿verdad? Sí me parece que vamos a tener que tener una tercera sesión, porque me parece que es un material muy rico que no podemos descuidar. Y estamos celebrando, todavía vamos a decir, la fiesta de Juan de la Cruz, tres días vamos a decir, un tridumón, vamos a llamarlo. Esta canción la quiero recitar nada más un poquito, este poema, Canciones entre el alma y el esposo. Así que él es un enamorado de Jesús, ¿no? Dice que el enamorado es manso, paciente, humilde, está satisfecho, ¿verdad? Puede estar inquieto también para hacer algo, servir, etc. Esta es muy famosa poesía de él. Solo voy a leer un poquito. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiendo me herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores los que fuertes, allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidme que adolesco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertos, los fuertes y fronteras. Oh, bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh, prado de verduras, de flores esmaltado, decir, si por vosotros ha pasado, mil gracias derramando. Pasó por esos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Fíjense qué clase de belleza, y ahí está hablando de la vida, de la vía purgativa, que es el camino de la purificación. Y después viene la vía iluminativa, donde ya aún está iluminado por las cosas de Dios, para después pasar a la vía unitiva, que es ya un estado espiritual muy alto, ¿verdad? Entonces, yo quiero otro poema, lo voy a leer mañana, si Dios nos permite y conviene, pero con lo poco que me quedaba, quería comentar algo muy relacionado con esta purificación, que viene de una lectura que creo que es la de la misa de hoy, del profeta Sofonías. Es uno de los profetas más conocidos, a lo mejor. Los que vean esto en video, ven que esta página la he estudiado, y he investigado casi todo lo que he podido, ¿no? Y es precisamente la noción que surge otra vez del exilio de Babilonia, de que después de la purificación de este castigo catastrófico del exilio, destrucción del templo, destierro, todo ese tipo de sufrimientos que las madres se comieron a los hijos y todo eso, lo que queda es un resto humilde, un resto no orgulloso, un resto manso, que no cometerá más injusticia ni dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera, se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Y después dice, lanza gritos de gozo, hija de Sion, lanza clamores, Israel, alégrate, y exulta de gozo, hija de Jerusalén. Ha retirado, Yahvé, las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo, Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Y obviamente esto cuando se dice, hija de Sion, muchas veces recordamos a la Virgen María, ¿no? Yo creo que mañana también tendremos que seguir con este trozo de lectura del Antiguo Testamento, porque me interesa mucho hablar del pueblo humillado y afligido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!